¿Y cómo se maneja el GLI, amigo? ¿Si se siente bien? ¿Sí? ¡Uno el tiripazo! Prende al llavazo. 2012 GLI Jetta 215 Ahí está, se lo ando vendiendo, amigo. Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco, Jalisco, México. Jalisco, Jalisco, México. Ahí está, la venta. Ahí se ve el número. Si no, pregúntame a mí por DM. Ahí estamos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.